El PRT-ERP decidió anular el voto o llevar la boleta de los héroes de Trelew. El sectarismo era una consecuencia del maximalismo. Es decir, si vos te propones la revolución proletaria o nada... Poner uno que votaba por primera vez, gente que era la primera elección sin proscripciones del año 55, nosotros le decíamos a la gente llevar la boleta de los fusilados de Trelew. Evidentemente, en el camino tenés que ir volteando muñecos de todo tipo y, dicho de otro modo, desperdiciando oportunidades. Probablemente Santuccio era un fanático. Yo me veo a mí mismo en esos años como un fanático. El problema es que cuando un partido político decide dotarse de un brazo armado... ...la popularidad de la lucha armada fue altísima. Corre el enorme peligro, tan enorme es ese peligro que en general termina materializándose... ...de que el brazo armado termine dirigiendo la política, que fue lo que nos pasó a nosotros. Es decir, nosotros de algún modo tirábamos una botella no al mar, sino a la sociedad para que interpelara esto. El mejor ejemplo, el mejor ejemplo, es Montechingolo. Y todavía no sé qué hubiera hecho si un día un compañero me hubiera puesto una pistola en la mano... ...y me hubiera dicho, mañana a la mañana le pegás un tiro en la cabeza al sargento ayudante farmacéutico... ...tal que toma el colectivo todas las mañanas a esa hora en la esquina tal.